¡Queréis la ciudad! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Combriemos todos! ¡Me quebrantaré hasta el alba! ¡Mi ropa! ¿Dónde está mi ropa? La peste ya se ceba con estos hombres ¡Conocen los hombres! No saldrás vivo de esta ciudad, Conan Una rata menos, burulando 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 No me dejéis a mi suerte. ¡Barky! 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 ¡Poneos a salvo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adi! ¡Suscríbete al canal! ¡No le hagas como una niña! ¡Que Grom te juzgue! Ya no, no! ¡Claro, lo que yo estoy! ¡Muy bien! ¡Buen provecho, ven! ¡No, no, no! ¡No, no, no... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! ¡Va a luchar! ¡Muere, basura! ¡A ver con Krom! ¡Muere! 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 ¡Muere, basura! ¡Muere! 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 Paredes finas ¡Muere! ¡Suscríbete al canal! ¡Ruín! ¡Ruín! ¡Ayudadme! ¡Mi ropa! ¿Dónde está mi ropa? ¡Ruín! 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 ¡Así! ¡Ruín! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vas a caer! ¡Sustio! ¡Vas a caer! ¡Muere! ¡Basura! ¡Sustio! 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 ¡Basura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muere, basura! ¡Muere, basura! ¡Muere, basura! ¡Muere! ¿Qué haces aún aquí? ¡Vamos! ¡Muere, basura! 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 ¡Te quebrantare a esta el alma! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cumben dollars, 지원os! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡I'll cut your spike! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera! ¡No le mates! Demasiado tarde, amigo. Por... Kron. ¡Es Kalden! ¡Es el hombre que buscabas! ¡Era un demonio! ¡No! Un hombre... ...poseído... ...por Raven. No me dejaba morir. Quería que sufriera. Quería que matara. Y lo hice. ¡No! ¡No es culpa tuya! ¡Alto! ¡Atrás! ¡Acana! ¡Conan! ¡Maldito seas, mago! ¡¿Qué le has hecho?! ¡Habla! ¡Está en el reino de las sombras! ¡Vuelve a la isla de Para! ¡Maldita sea tu magia! ¡Dime cómo encontrarla! ¡Deberás llegar al pozo de los sueños! ¡Te guiará hasta Graven! ¡Y al final de tu viaje! ¡Perdona! Te guiaré! Te guiaré! ¡Cerminó! ¡Uス habera! ¡Like oens!